Hola familia Active, saludos desde Costa Rica, no hombre, la pura vida, nos la estamos pasando padrísimo y algo que es bien importante y que podemos hacer un análisis y una reflexión muchachos estas vacaciones están disponibles para todos, ahorita somos un pequeño grupo de 100 personas pero sé que podemos llegar a 500 y más, así que los invitamos señores, aprovechen la oportunidad Active te está ofreciendo todo, viajes, diversión, hombre que te la pases increíble bueno nosotros, nuestro viaje soñado, de maravilla, y bueno, lo ideal es que en las siguientes vacaciones estés tú y esto, esto es para todos, y claro que los invitamos, muchachos, los esperamos en el siguiente viaje de incentivo ahí tienes que estar tú, yo como rango 16, quisiera que todos estuvieran con nosotros y que se la pasen tan padre como nos lo estamos pasando nosotros ¿saben qué es lo mejor? que estamos en un hotel de lujo, padrísimo, 5 estrellas y todo, todo es gratis, imagínate, viajes, conociendo lugares, paseándonos, hombre pura diversión así que los esperamos en el siguiente viaje de incentivo, sé que tú vas a estar con nosotros ¡Nos vemos!